Prevenidos Cámara Acción Buenas, hoy es nuestro sexto día de rodaje Estamos aquí para rodar la escena de la calle que se va a hacer un cromo en un estudio que conseguí por la tarde Vamos a ver qué tal queda Hemos tapado la escala, como ha dicho Sandra para que no se vea Pues acuérdate al volver a casa a ver si ya se ha pegado en su estadio Bueno Mónica, ¿qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a grabar yo porque Ángel falta entonces está en Burgos entonces tengo que grabar yo con la carilla de Roberto Sergio, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora mismo con el ventilador estoy haciendo efecto del aire y cuando lo vuelvo a estar saltando para que parezca que está ahí a punto de ponerlo Perfecto Hola Charly ¿Qué estás haciendo? Sojetar el cromo de la escala de Pacna y a rocas y luego se puede encrustar bien Acción Gracias por ver el video 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 No la puedo una tela Eso es el... Ya, ya, ya Si no lo repito Pero el de ahora Es lo que voy a pasar ¿Os ha gustado? ¿Cómo ha salido? Claro He entrado al cero Has entrado así Sí, has entrado más o menos Has entrado más o menos Pero no me mola la caída Nada Has hecho así La misma postura A mi me gusta Está bien El croma bien puesto La luz bien puesta Está todo bien puesto No me gusta Está bien Que nos vamos ya Ah bueno Sandra te prestas a hacer un masaje a Roberto ¿Se corta el cuello? Parece que no Bueno pues hoy por hoy Nos vamos a descansar un ratillo y a casa ¿Vale? ¿Es todo?